¡Suscríbete al canal! 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 Me muero porque me quieras Para estar entre sus brazos Y decirte a los míos Mi vida mía te quiero tanto Entre los ojos de la vida me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Una carta que dice que estás hermosa El de los ojos negros me tiene loca Ay, muchachos El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Tu mirar el corazón es una cosa Y el de los ojos negros me tiene loca Y eso también es una cosa Y eso también es una cosa Y eso también es una cosa ¡Vanessa!